¡Suscríbete al canal! La joda, mamita, es que yo necesito hablar con usted, necesito preguntarle algo, pero... ¿Verdad que usted me engañas con un hielo? ¡Uy, pero qué! Miren esta carvimba donde saca esas letras, pito. ¿Quién le canta a la zona? ¿Quién? ¿Quién? Vaina tan brava, sí o no, mano. Pero hay otros que se la ganan, hay otros que se la ganan. Llegó el marido para la casa y le dijo a la mujer, Mi hija, mi hija, ¿qué hay de comer? Papito, ¿será moñiga de vaca? ¡Ah, bueno, sirva para usted que yo como ajuera! ¡Ah, no hay derecho, mano, no hay derecho! Hoy vengo a hablarles a ustedes de los piropos, pechiches o cariños que usted no le puede decir a su pareja porque se la monta. Mire, 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 a su pareja no le diga, mi rey, no le diga, mi rey, porque así el atulampado no tenga en qué caerse muerto y mucho menos castillo, él va a querer que usted lo trate como su majestad. Adela, la chanclas, Adela, el jugo, Adela, la tostada, y uno corra como buena atulampada. ¡Ah, no le diga bebé! ¡No le diga bebé! Porque así tenga más de 40 años, él se lo va a creer. Y no va a ser buste otra cosa que recoger el reguero de zapatos del nené, el reguero de ropa del bebé, el reguero de todo del bebé. Y de paso, el bebé va a querer que usted le celebre cuando se le salgan los gasesitos, que precisamente no huelen a bebé. ¡No le diga mi príncipe! ¡Ay! ¡No le diga mi príncipe! Porque eso quiere decir que está haciendo curso para rey, y no hay nada peor que un príncipe que ya se cree rey. ¡No le diga! ¡Ay, no, no, no! Ni se le ocurra decirle mi peluche, porque no falta el que le va a decir peluche, el que tengo aquí guardado. ¡No! ¡Ay, no le ponga esos apodos, esos diminutivos como osito! Cuando usted sabe que pega unos cerutos como de león. ¡No le diga ratoncito! Porque no falta la gata que quiera echarle mano, y eso a usted no le va a gustar. ¡No le diga Barney! Bueno, si habla como animador de piñata y camina como un bobo, no hay de otra. Yo tengo una amiga que le dice al marido pescadito, debe ser por los ojos toteados y que huele a pura agua estancada. Bueno, mano, ya me fui, ya me fui. ¡Ay, qué joda tan arrecha como ustedes! Gracias.